La Masamorra, sabes, es el pan de los pobres, la leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cumplir. La Masamorra, sabes, es el pan de los pobres, la leche de las madres con los senos vacíos. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos, del mecedor cortado de ramas de la hilera que en el patio la asombra, en pedero de hijos. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos. La Masamorra, sabes, La Masamorra, es el pan de los pobres. 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 Gracias por ver el video.